¿No son esos, Blanquitos, unos niños lindos? ¿Son los padres de Chef? Sí, desde que nació. ¡Tenemos que hablarle! Pues debe estar saliendo directo. Está tan contento con su matrimonio. Blanquitos, ¿les gustaría oír el cuento de cuando vimos al monstruo del lago Ness? No, gracias. Oh, dará como unos siete u ocho años. Yo y mi vieja estábamos en este bote, solitos una noche, cuando de pronto una criatura enorme de forma cangrejoide de la era paleolítica sale del agua. Estábamos tan asustados que di un brinco en el bote y dije, Tomás, ¿qué te hace de animal ese? Se nos paró delante mirándonos con sus hojas rojos. ¡Oh, Dios, qué miedo! Y le grité, le dije, ¿quién quieres con nosotros, monstruo? Y el monstruo se agachó y dijo, dame como tres cincuenta. ¿Y qué es eso? Tres dólares cincuenta centavos. Tres cincuenta. ¿Quería dinero? ¿Seguro? Y yo le dije, no te voy a dar tres cincuenta, maldito monstruo. Búscate tu propio dinero. Yo le di un dólar. ¡Ella le dio un dólar! Pensé que se iría si le daba un dólar. Pero claro que no se iba a ir, Nelly. Si le das un dólar, va a pensar que tiene...